El último, bien sanadito Exacto, ahí ¿Tiene pieza? Así como estoy, sin pagar la guardia en la cintura en el otro Tres, tres, tres Cálmense, cálmense Bien Una combinación, Carlos, una combinación No se me salgan aquí, a la corta distancia Si llegan a los límites, déjennos salir Ahí vamos ¿Tiene cuatro? No, tengo tres ¿Uno? Dos, tres, seis Si llegan a los límites, déjennos salir Pégatelo, pégatelo Que no agarre la distancia, que no agarre la distancia Bien, bien Bien, cari Sigue, chino Sigue, changa Una combinación, una combinación Bien Un pegadito, changa Que no te agarre la media distancia Una cabeceadita, una cabeceadita Eso Tres, sigue, changa Una combinación Piénsate una combinación Ejecutela Bien Cierro, cierro Bien Tres Piénsate, piénsate una combinación Piénsate una combinación Piénsale bien Cierro que está chino, cierro Piénsala, piénsale Piénsala, changa Piénsala, una combinación Tiempo, tiempo Cuando él se agachó Le tiraron Piénsala, si